Música De la basura, eso no requiere fuerza. Tiras la bolsa ahí al camión y ya está. ¿Por qué las mujeres no lo suelen escoger? Yo me sé. No sé. Porque no las da la gana, supongo. No sé. Yo es que lo veo ridículo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, si yo no me voy a dedicar a la obra, ¿para qué cojones quiero ir a la obra? O sea, es que... Bueno, a lo mejor te toca desratización. A vosotras os va a tocar el tema de control de plagas, de desratización, el tema de desinsectación. ¿Estudias lo que estudias por decisión propia? Sí. ¿Estás segura? 100%. Vamos. 100%. Pues otra vez, chicos, otra vez aquí con mi amigo Yasin y estamos también con... Raquel. Raquel. Silvia. 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 Silvia al cuadrado, bien. ¿No podías haber escogido otro? No, es broma. Entonces, chicas, ¿os dais cuenta de esto que se lleva hablando ya dos, tres semanas de lo de la mil y obligatoria de cambio de roles laborales? Lo de los trabajos del 2025. No. ¿Qué cara, sabes? No me suena. No, es imposible. O sea, lo están sacando un día así y otro también en... Instagram ha salido de él. Y en el telediario, o sea... Es que no me he enterado qué ha pasado. Lo de la igualdad, lo de que quieren hacer un 40% de hombres en posiciones de mujeres y al revés, ¿no suena a esto? Sí, eso os tiene que sonar. ¿No? No. Vale. Igualdad promueve ahora una acción positiva para que haya un 40% de mujeres en posiciones que son históricamente dominadas por hombres, por esta cultura, por desgracia tóxica y machista en la que vivimos. Entonces, claro, las mujeres suelen hacer unos trabajos y los hombres otros, pero estamos hablando de que a lo mejor en un 90%, un 80 y pico por ciento. Es una barbaridad. Por ejemplo, vosotras domináis el tema de la educación en un 80%. Los hombres, por ejemplo, dominan el tema de los cubos de basura, o sea, de echar la basura en el camión en un 98% o 99, creo recordar, y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer, por eso lo llaman, bueno, a nivel de calle lo llaman la milia obligatoria de cambio de roles laborales, porque es una iniciativa de la Unión Europea, desarrollada por la Agenda 2030, que es para la equidad, la igualdad y la paridad en 2025 de hombres y mujeres. Entonces, lo que van a hacer, en definitiva, es, en 2025 estamos obligados, si vives en España, ¿vale? Te puedes escapar también, pero si vives en España y tienes entre 18 y 53, creo que es, de 6 a 9 meses es obligatorio. ¿Vosotras trabajáis ahora? Sí, sí, yo no. ¿Estudias? Sí. ¿Qué estudias? Dietética. Dietética. ¿Qué trabajas? Soy técnico en cuidados auxilios de enfermería. Vale, vale. ¿Y tú? Lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Al cuadrado, o sea, al cuadrado. Yo también, sí, pero también no sabíamos dietética. ¡Jolín! Esto es increíble. Vale, chicas, entonces, tanto al... ¿Puedo hacer más preguntas? Sí. ¿Cuántos sois, o sea, en tu trabajo, sois más mujeres o hombres? Mujeres. Sobre todo. Sí, sí. Sí, creo que en el sector de la nutrición también, o sea, dietista y esto era al 90% mujeres. Vale, sí, te lo paso. No estoy muy seguro de dietista, pero sí que es verdad que todo lo que es... En sanidad. Sí, en sanidad y en educación, en educación primaria, etc. Entonces, a mí me van a obligar a aprender psicología en una clínica de psicología o a ir al tema de cuidar niños en jardines de infancia y cosas de estas, o el tema de enfermería, también asistente de dentista, que es en un 98%, creo, predomina la mujer. Son, por ejemplo, ejemplos de posiciones donde a mí me van a obligar durante seis... nueve meses, depende un poco de la persona y otras circunstancias, me van a obligar a dejar mi trabajo para ir a ese... ojo, me van a pagar lo mismo. Y a vosotras exactamente igual. A vosotras os va a tocar el tema de control de plagas, de desgratización, el tema de desinsectación, o también puede ser, si tenéis carne de conducir, el tema de transportista, que eso la verdad es que es más liviano, tema de albañinería, de tener que ir a la obra, aunque os van a ayudar, o sea, si no podéis con pesos. Y este tipo de profesiones dominadas por hombres. En definitiva, lo entendisteis, ¿eh? Pero os suena esto, ¿no?, el tema este. A mí no me suena. Sí, pues el pasado 12 de... viernes, 12, ya lo... el Grupo Socialista lo repartió al resto de grupos parlamentarios y ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados. O sea, que esto es una ley, es obligatorio. A mí, quizás del todo, eso podríamos hablarlo aparte, no me parece quizás del todo bien que sea obligatorio, pero entiendo que, bueno, puede ser interesante esta iniciativa. ¿Qué os parece? Por la igualdad, ¿no? Eh... bueno... Es que no sé, como me ha pillado así un poco... Eso está bien, para saber tus primeras impresiones de ello. No sabría qué responder, pero... ¿Bien o mal? A ver... No bien, sí, regular, no bien, pero tampoco... Más mal que bien. Siendo sincera, no pasa nada, díselo a ellos. Oye, no lo veo claro. No lo veo claro. Bien, eso es lo que... Sinceridad se premia en este canal. Vale, no lo ves claro, ¿por qué? Pues porque, no sé... Antiguo... Sí, es una cosa obligatoria. Sí, pero eso es lo único que te echan hacia atrás. Pero, o sea, si tú... Es que tampoco lo veo cuestión de hombres y mujeres, o sea, tú haces lo que te gusta y ya está. Claro. Sabes, o sea, si te quieres dedicar a la salud, pues aunque seas hombre-mujer da igual. Y si, aunque seas una mujer, quieres dedicarte a un trabajo que sea más para hombres, por decirlo así, pues tampoco lo veo... Pero lo de ser obligador... Es una decisión, ¿no? Claro. Claro, o sea... Pero no crees que estamos un poco motivados y coaccionados por nuestros padres, la sociedad, el colegio, de tú tienes que hacer esto y esto no lo hagas porque es de mujeres o esto es de hombres? ¿No crees que esta sociedad machista nos impone estos roles que, aunque pensamos que seamos libres de elegir, realmente estamos condicionados? Por eso se hace esto. ¿Qué opinas? Yo creo que eso cada vez menos, la verdad. O sea... ¿Tú estudias lo que estudias por decisión propia? Sí. ¿Estás segura? Cien por cien. Vamos. Muchas gracias. Cien por cien. Y yo trabajo de lo que trabajo por decisión propia, no porque nadie me haya dicho que tengo que trabajar de ello. Bien, interesante. Y si no lo sabes pero sí que estás condicionada socialmente, ¿y piensas que lo estás eligiendo libremente? A ver, puede que en algunos casos estemos condicionados, pero es verdad que en nuestro caso las decisiones que tomamos suelen ser decisión propia y no por... Cero condicionada. Igual cero no, pero... Sí, que a lo mejor... Pero entonces no crees que... Bueno, habéis dicho que estáis en un sector que son 90% mujeres, pero ¿no creéis que es problemático? ¿Así que se cree una cultura así que puede ser tóxica? A lo mejor alguna mujer no quiere entrar en trabajar en la obra porque hay muchos hombres y se siente intimidada. O al revés, a lo mejor un hombre se siente intimidado de entrar en la enseñanza infantil porque está dominada por mujeres. ¿No creéis que es mejor que todos los trabajos se aproxime al 50-50? Sí, a ver, o sea, yo creo que los trabajos sí que tienen que estar adaptados tanto a hombres como a mujeres, ¿sabéis? Pero lo que habéis dicho vosotros de la ley, obligatorio, no me parece... Es que hay más paridad, es que lo que no puede ser, o no sé cómo lo veis, es que haya un 90% de mujeres en un sitio y un 90% de hombres en otro. O eso no pasa nada y es normal. Yo creo que no es porque sea sanidad a la de mujeres o yo qué sé, la obra de hombres. Yo, por ejemplo, si hubiera querido... Puede que estés un poco condicionado de, pues, no me voy a meter porque tal, pero vamos, que si quieres... No sé, cada uno tiene su personalidad y... O sea, tienes que tener personalidad para saber decidir tus... Sí, 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 elegir tus propias... tomar tus decisiones. Yo aún así creo que es problemático, creo que es problemático más que nada porque hasta ahora, pues, la gente elige libremente, por así decirlo, pero la realidad es que estáis acabando un 90% mujeres en determinados sectores. Entonces yo creo que el Estado ahí, pues, debe de apostar por la igualdad y hacer que determinados trabajos, pues, sean 50-50, pues, por estas medidas, ¿sabes? ¿No creéis que es importante? Porque ahora, técnicamente, sois libres en elegir, basado en tu personalidad, pero... Ojo, técnicamente. Técnicamente, pero aún así, ahora estáis eligiendo y están acabando trabajos así de 90% hombres y otros trabajos de 90% mujeres. Y vosotras dos en lo mismo... Claro. En fin. Habéis dicho que está dominado por mujeres tu sector, entonces, ¿no creéis que deberían de entrar más hombres por esta iniciativa del Estado? ¿Para promover? A ver, sinceramente, no. Cada uno hace lo que le gusta y, claro, y hay hombres también en nuestro trabajo, obviamente menos, pero no vas a obligar a alguien a entrar a un sitio donde no quiere, porque, por ejemplo, la sanidad de nuestro sector es vocacional y si no lo haces por vocación, no lo haces. Entonces te parece mal, la verdad. Sí. Esto no es igualdad. Esto no es igualdad. A ver, yo si hubiera querido ser militar, pues lo hubiera sido y... ¿No te lo hubiesen impedido? No. ¿Por ser mujer? A mi edad, no. Porque, de hecho, lo estuve mirando hace tiempo y lo que me pedían era, pues eso, o estudios o lo que sea, pero no por... Tengo curiosidad, ¿qué te hizo al final no decantarte por eso? Los estudios. Última reflexión en esto. ¿No te parece bien tampoco por lo que veo? Hombre, cada uno elige lo que quiere. Tampoco ni hombres ni mujeres. Hay muchos hombres que están en el sector de la sanidad y es vocación. O sea, que sería normal que un grupo mayoritario estuviese en un sitio y el sexo contrario estuviese en otro. ¿Cómo está pasando? Es algo normal. Normal. ¿Cuestión de elecciones? Yo creo que sí. La verdad es que sí. O sea, también creo que hay trabajos en los que lo vemos a los hombres, les gusta más, ¿sabes? Y otros trabajos lo vemos a las mujeres. En una obra. En una obra a lo mejor yo no puedo estar porque no puedo hacer el mismo trabajo que un hombre. O no tengo la misma fuerza. ¿Los hombres están ahí en la obra porque les gusta o porque...? No, igual no. Mi padre ha trabajado en la obra y ha estado feliz trabajando en la obra, ¿eh? O sea... Y ha sido feliz. ¿Puedes elegir otro trabajo? ¿Qué es que lo harías? ¿Mi padre? No. Pero, por ejemplo, camión de la basura, eso no requiere fuerza. Tiras la bolsa ahí al camión y ya está. ¿Por qué las mujeres no lo suelen escoger? Yo me sé. No sé. Es porque no las da la gana, supongo. No sé. Es curioso. ¿Visteis alguna vez a alguna mujer en un camión de la basura tirando la bolsa para adentro? Yo creo que sí. Agarrada ahí al final. ¿En serio? Aquí en Alicante, ¿eh? No, es que yo no soy de Alicante. Vale. ¿De dónde sois? De Valladolid. Ah, qué guay. Vale. Chicas, ya por último entonces. Claro, ¿qué vamos a hacer? A ver, hay gente... De hecho, los medios de comunicación ya están criticando fuertemente a muchísima gente que ya dice que se va a ir del país durante esos meses. En 2025. ¿Vosotras os iríais del país o irías a hacer lo que os mandan? ¿Tema de ir a la obra o dónde os tocas? Porque además no podéis elegir, es lo que os toque. Eso sí, si no se os da muy bien, creo que os envían a otra profesión hasta que se pasen los seis o nueve meses obligatorios. ¿Qué vais a hacer? Claro, pero ¿y la preparación? Porque ahora a mí me tiras en la obra, ¿sabes? Y no te sé hacer nada. No, precisamente. Es una cosa un poco instructiva. Te van a instruir en ello y quizás a lo mejor pues luego al final te dejen un poco a tu libre albedrío, pero al principio va a haber un proceso grande de instrucción. Y a mí también, ¿eh? A mí una mujer va a tener que enseñarme la profesión que me toque hacer durante esos seis a nueve meses. Yo es que lo veo ridículo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, si yo no me voy a dedicar a la obra, ¿para qué cojones quiero ir a la obra? O sea, es que... Bueno, a lo mejor te toca... A lo mejor te toca desratización. ¿Sabes? Bueno, pues cada uno va lo que le da la gana. O sea, yo si estoy estudiando, yo llevo años estudiando, pues es para trabajar en eso de... en un futuro. Pero son seis o nueve meses. Es para tomar contacto un poco con la profesión típica del otro sexo. Claro. Tenéis vuestro punto, ¿eh? Yo no estoy de desacuerdo tampoco. Pero entonces estáis a favor... Sí. Pero entonces estáis a favor de que se creen, o sea, culturas tóxicas y desigualdad. Al final, por ejemplo... Tóxicas no, trabajar de lo que a ti te guste y de lo que tú quieres. No es desigualdad al final. Yo creo. Es que es no tener elección porque es obligatorio. Pero, chicas, ¿sois feministas? ¿Qué consideras feminista? No, no, solo para saber. No, no vamos a discutir sobre eso. Solamente... Yo no me lo considero... El feminismo que ahora no lo considero. ¿El de antes sí? El de antes no estoy informada. Vale, vale, bien. Oye, buena respuesta. ¿El de ahora mismo? Vale. ¿A ti no te representan el feminismo actual? O sea, que si tuviésemos que preguntarte, ¿no eres feminista? No. ¿No. ¿Y tú? No. ¿Y tú? Tampoco. Vale, 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 vale. No, no, eso estuvo muy bien. ¿Algo más que quieras añadir y terminamos ya? Bueno, ya estoy bien. Vale. ¿Que sea obligatorio o no? Que fuese opcional estaría bien, ¿no? Sí, sí. Que cada uno elija lo que quiera, sí. Claro. Es que en realidad... Tenemos la mano. No sé cómo acabaremos, cómo acabaremos, cómo acabaremos, cómo acabaremos, cómo acabaremos, cómo acabaremos, cómo acabaré, cómo acabaré, cómo acabaré, cómo acabaré, cómo acabaré. ¡Gracias!